El secretario general de la OTAN, hablamos de Jen Stoltenberg, brindó hoy un discurso en Finlandia en donde dijo que a largo plazo ingresará finalmente Ucrania a la OTAN, que esto se dará en algún momento. Insistió de todos modos en que lo urgente ahora es ayudar a Kiev para mantener su independencia. Resaltó también que tanto la OTAN como los países occidentales están presentando a Kiev un apoyo militar sin precedentes para que pueda hacer frente a la guerra de agresión lanzada, recordemos, hace un año, por cierto, se cumplió un año el viernes pasado. Stoltenberg insistió también en que la OTAN y los países occidentales no forman parte del conflicto, pero tienen derecho a ayudar a Ucrania a defenderse contra la agresión militar rusa. Días atrás, Putin había afirmado que al proveer armamento a Kiev, la OTAN estaba participando indirectamente de la guerra.